Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en God of War Ragnaros. Vamos a continuar, que estamos en el templo de los elfos. Ya hemos vuelto, ya lo tenemos aquí. Bueno, ya lo habéis escuchado. Y vamos a continuar, gente. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. ¿Esto para qué es? ¿Esto? ¿Significa algo o no? No significa nada. Y esto es otra apertura. No creo que por ahí se suba al santuario. Lo sabemos. Ya lo veo. Perdona mi impaciencia. Vale. A ver, ¿se puede ir de abajo? Vale. A ver, ¿puedo bajar un poquito más? No sube, ¿verdad? ¿Habrá alguna forma de meter el hacha detrás de esta rejilla, no? Por ahí abajo, entiendo. Pero ahí no se puede. Pero por ahí... No quiero hablar cuando no me corresponde. Pero el muro de mármol blanco tras esa rejilla, ¿lo alcanzaría tu hacha? ¿El mármol blanco? What the fuck, gente. El único que podría hacerlo sería eso, pero... Esto no es aquí. No me deja. Pues no tengo ni guarra, ¿eh? Como va esto, tío. A ver. Pero claro, esto para acá. Y esto para acá. Debería cogerlo a Atreus, tío. ¿Se puede coger? ¿A Atreus lo podría coger? Atreus no vas a coger la cadena, ¿verdad? Campeón. A ver. Porque si bajo. Hay algo así y aquí no hace nada. Deberíamos romper eso de esta ahí. Creo que hay algo así y esto, pues no hace nada. No hace nada, gente. Y esto aquí, al igual que esto, se puede poner aquí. No se puede poner ahí. Es que no se puede bajar de una manera. Porque aquí tampoco hace nada, ¿verdad? Ni congela ni nada. Claro, no congela ni nada, tío. A ver, yo esto no lo veo, gente. No lo veo, tío. A ver, que sale para abajo. Venga. No, aquí no está, tío. Vale. Bajamos un poquito más. He hecho un poquito. No, no hay un poquito. Es muchísimo. Si no se congela o no pasa, no sé qué cojones tengo que hacer. Atreus. Ah, ¿y esto? No puede, ¿verdad? Pues no tengo ni idea, gente. No sé cómo va esto. Por arriba da un poco. Ah, espérate un momento. Eso es. Ha funcionado. Gracias, TIR. Un placer. Joder. Complicate, eh. Venga, vamos para adelante. A ver si ha acabado vosotros. La rabia la tenemos a la máxima. Sigamos entonces. A ver. Será para girar, ¿no? Aquí. Vale. Bien. Ahí será. Venga, vamos para arriba. Vale. Cuidado porque es menos más vida. Explotan las cabronas y me las como. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto explota? ¿Entiendes estos poemas? Puedes encontrar el significado si te esfuerzas. Depende del interés que tengas. ¿Esto explota? No. Seguimos. No tengo mucha vida para enfrentarme a lo que sea. Pero bueno. Lo dejo en vuestras manos. Vale. Con el ojo. Vamos a darle caña, gente. ¡Vamos! 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 Vamos abajo a mínimos eh, ya lo hemos dicho antes, por ahí se baja y por aquí también se puede bajar. Esto es para bajar. ¿Y por aquí? ¿Qué hay por aquí? A ver. Cofrecillo. Bien. Además en la sala que estuvimos en el antiguo gameplay. Hierro y plata. ¿Esto está aquí porque sí o porque hay un Odín por aquí? Un cuervo de Odín por aquí en alguna parte. No. Bueno, sí puede ser que haya... Sí puede ser que haya algún Odín por aquí, ¿verdad? Pero bueno. Vamos para arriba. Ahora sí, para abajo. Ah, para allá que he visto algo. Ah, por ahí no sé. Ah, por ahí. Otro cofre. Ya lo va pillando. Nunca había visto tanto control de los elfos del Cristo. Será culpa nueva. Habrán consagrado a un nuevo guardián del templo. El homólogo de Sbarriofer. El rey de los elfos oscuros. Se habrá pasado a la luz. Hmm. Vale, pero aquí no puedo hacer nada, ¿no? Aquí está el cofre. Ok. Vale. Esto es para darle. Pero lógicamente... Desde aquí, ¿no? ¿Hay algún cristal por aquí? No veo ningún cristal por aquí. Esto tampoco es nada, ¿verdad? Bien. Creo que lo tengo que saber. Si esto... Ah, está ahí. Ya te he visto. Ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto. Ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto. Un poquito antes, no, estoy bajando ya. Ahora. Pues vale, cuando esté arriba del todo. No le da. Joder. Ahí está. Debe ser en el momento justo. Ahí está. Vamos a empezar con poco puzzle, pero bueno. A ver, espero que merezca la pena. Merece la pena. Una baratija sencilla que representa el renacimiento, el lanzamiento de runa grabada. Y esto supongo que lo podemos subir. Let's go. Vamos a ver. Aquí no hay nada más, ¿no? Espero que no. Vamos. Lo del suelo se mola. Lo del suelo se mola. Ya arriba. Vale, bueno o menos. Ahora. Joder, macho, ¿en serio? No veo un pijo, ¿eh? ¿En serio? Lo he empujado. Qué grande. Tío. Observad bien esta estatua. Esos cristales también. Vale. Vale. Modo de pasar cratos. Ala. Puente hecho. Un segundo. Lo que no sé. Parece que empieza a gustarle lo de destrozar cosas. A ver cuánto tarda en tomarla con los cacharros. ¿Continuamos? Sí, un segundo. ¿Por qué está esto aquí? Vale. No sé si había un logro o algo. Vámonos. Para arriba. Ahí está Tiguer. Sábanas. Cortinas. De cemento. De cemento. Vale. Ahí más. Joder, macho. Este es el mapa. Gente, es el gameplay de los... De los puzzles, macho. A ver. No, pero eso tiene que ser así. Vale. Este va por tiempo. Oh. Va por tiempo esta, eh. Vamos. A ver. A ver. Allí. Vale. Estoy viendo que aquí... A ver. Vale. Este es el segundo. ¿Y el tercero? El tercero está ahí. Entonces entiendo... Que será... No. ¿Por qué disfrutarán tanto... Causando tribulaciones? No sabrás mejor que nosotros, hermano. No recuerdo la última vez... Hay que hacerlo más rápido. Y me apetece intentarlo. Ah, lástima. Ah, que leto soy, tío. Maldición. Cuesta calcular los tiempos. Sí. Uf. Uno de tres. Bien. Súper importante hacer estas cositas, tío. Vámonos. Merda. Merda. Por la derecha. Juego, 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 juego. Uno menos. ¡Qué espectáculo! Vamos bajo mínimos, ¿eh? ¡Vamos bajo mínimos, eh! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Joder, ¿en serio? Venga, arriba Vamos Ya me pasó la otra ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en la puta bola? ¿Sí que venía? Joder, cuántas bolas de vida tengo, tío Y no he cogido antes nada Ay, me ofusco en la batalla, tío Y no puede ser Bueno, a ver El gran hablador, Kratos Eh, cabra Sí Tenemos 12, eh 12 y 48 12 era la segunda El segundo número que tenemos que conseguir Para conseguir un favor en el árbol de los cuervos Vamos Sí que grande es el palacio, tío Otra puerta de luz Hay piedra crepuscular en el escudo de esa La veo Pero el ángulo no sirve ¿Creéis que hay alguna forma de que los elfos dejen de pelear entre sí? Si Freyr no hubiera abandonado el reino Se podría haber forjado una paz duradera ¿De verdad podemos culpar a Freyr de todo esto? La guerra empezó mucho antes de su llegada Pero él podía curar estas tierras y poner fin a la guerra ¿No? Tomó una decisión Sí, y mala Quizá para Alfred Pero no necesariamente para él Bueno Supongo que cada uno debe ser que su propio amigo Le lleve donde... Va Ojo y todo aquí Oye que guapo Se queda la marca Quita a Treus En la pared Esto lo podemos entrar Tendremos que ir por allá Aquí tenemos cositas Venga vamos ¿Dónde? Esto fuera Y aquí tenemos un cofretillo Mientras me tomo el cafetillo Vale 228 A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí está Me entiendo que será ahí Y ahora sí tenemos lo suficiente ¿Verdad? Un segundo tío Porque creo que no No Tiene que ser La piedra de aquí abajo Pues entonces es el otro lado Espera, espera, espera Espera, espera ¿Y esto? ¿Y esto? Se ha movido el escudo Suficiente Habrá un modo de mover la piedra Crepuscular de la estatua Para lograr el ángulo correcto No, porque esto es hacia abajo Y esto es hacia arriba A ver, a ver Que ahora tengo que romper eso Eh, ya no lo veo Ya no veo lo que tengo que romper No, no, espera un momento Suelta A ver Ya no veo lo que tengo que romper aquí O sea, hemos roto esta parte Vale Esto es hacia arriba Pero si lo muevo es hacia acá El ala de esta estatua Se atasca siempre Ya Pero Pero ya no vemos lo de romper ¿Se ha caído? Es esa parte, ¿eh? Está claro Pero desde aquí no se ve Desde aquí no se ve ¿Por qué no se ve de repente, gente? Si se bajara más Pero no lo puedo romper What the fuck ¿Dónde? ¿Dónde? Atreus, hijo Si es más claro ¿Dónde? No lo veo, tío No me estoy enterando hoy De nada, ¿eh? 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 Ah, ya lo entiendo Las alas se conectan aquí atrás Bien ¿Y qué me quedais de este amigo con eso? Ahí arriba Gente, no lo estoy viendo Un segundo Vale, tiene que ser por ahí Efectivamente Pero no se veía ¿Lo habéis visto? Ahora se ve ahí como Eso es un bujazo gordo Ahora sí Ahora sí Vale ¿Por ahí? ¿Tir? La última vez que vinimos Matamos a los de los de los oscuros ¿Por qué? Desgracia Me preguntaba ¿Qué habría sido de lo que iba a hacer? Tuvimos que defenderlo Pero cuando murió Dijo que ayudábamos al bando equivocado Entiendo Ya lo sabemos El por qué No te dijo eso Los de los oscuros son los buenos O sea que Sigues oyendo a algún ser herido ahí fuera Atreus Eso creo Aunque quizás fue la tormenta Ya indagaremos cuando hayamos descubierto La profecía oculta De cierta augur misteriosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Fua! La fuente de luz Ahí está La cámara central nos llevará arriba Cuando encontremos Cómo cruzar otra puerta de luz Venga Hoy es el Hoy es el día de los retos Vale Pero esto se puede mover ¿Verdad? Siempre me gusta buscar Tir Sin límites ¿Qué no tiene límites? El poder El crecimiento La ambición Es vago Como fresillos A ver Ahí no ha llegado ¿Verdad? Vale Bueno Pero ahí no podemos pasar Y por aquí tampoco De momento Vale Tal vez Permitidme acelerar El ángulo debería ser bueno Gracias Bien hecho A tu servicio Lo podría haber hecho antes Pero bueno La luz de Alpha Qué espectacular Vamos Nada ¿Qué ocurre? La última vez oí la voz de madre En el interior Ya Ahora su alma es una con la luz Unidas mediante fuerzas más antiguas Que el propio Odín Está en paz Atreus Eso espero Cuando padre entró en la luz Dijo que ¿Has estado dentro de la luz de Alfheim? Sí Y hete aquí Con la mente lúcida Y evidentemente sin incinerar Debes contármelo Kratos ¿Qué es lo que viste? No recuerdo Es privado Pero pareció durar Meros instantes A mí se me hizo algo más largo Estaba atrapado Su recuerdo de su mujer Atreus superó lo imposible Para salvarme Apenas consigo imaginarlo Bueno El tríptico de Groa Nos espera ¿Os acordáis del primero? Que el recuerdo que tuvo ahí Fue el recuerdo de su mujer Buah ¿Qué coño pasa? ¿Has estado con Groa? Muchas veces Pero las visiones la abrumaban tanto que La conversación fue Difícil por decir algo Hmm Otra vez le llama la luz ¿Qué es lo que viste? 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 ¿Qué estás haciendo? He oído algo. Padre, ella no está. Ya. Hostia, es duro esto, ¿eh? Y sabe que no está. Pero el recuerdo... Qué bueno. El recuerdo de tenerla un instante... Ya casi estamos. Ah, han cambiado algunas cosas. La última vez, aquí había una colmena. Estaba lleno de elfos oscuros. No... Pensaba que el rey de los elfos oscuros... Que todos los elfos oscuros sabían... Tyr. ¿Sí? ¿Ayudamos al bando equivocado? ¿Seguro que esa es la pregunta correcta? ¿Cuál es la pregunta correcta? Hay algún bando como tú. Exacto. ¿Tú qué piensas, Atreus? ¿Hay algún bando correcto en esta guerra? No... Sabría decir. Pues quizás no deberías elegir ninguno. Ni buenos ni malos. ¿He escuchado algo? Supongo que este la sepa a salida. Bueno, gente. Aquí se viene, ¿eh? Uff. Vamos. ¿Me cofre? No. A lío. Estoy escuchando al herrero. ¿Están aquí? ¿Qué hacéis? ¿Eres en el destino, Sindri? Claro que no. ¿Crees que me lavaría tanto las manos si creyese que lo que hago no sirve para nada? Solo hay algo que determina cómo vivimos nuestras vidas. Y ese algo somos nosotros. Buena forma de verlo. Ah, venga. Vamos a ver si podemos coger. Nivel 2. Esto tampoco podemos hacerlo. Tampoco. Tampoco. Esto sí. Es el que tenemos expuesto. Vale, armadura. Este es el equipado. Esto es de fuerza, ¿va? Defensa es lo único. Armadura de muñeca. Tampoco podría. Y la corporal tampoco. Necesitamos acero enano. Vale. Defensa y rúnico. Armadura corporal. Fuerza y defensa. Bueno, claro. Defensa. Buah, defensa subo un... Bueno, 20. Sí, sí, sí. Se subo un poquito más. Pero seguimos con esto, gente. Objetos especiales. Bueno, esto lo voy a vender. Esto va a quedar fabuloso en mi cofre almacén. Objetos especiales. Lanzar granada. A ver, temblor. Recursos que vengo a fabricar. Para que me levanten. La tumba. Y un poquito más. ¿Por ahí algo? ¿Por ahí algo? Tengo un cofre aquí. Sí. Cofrecete, gente. Venga, más plata. No tengo ninguna puerta, así que no voy a utilizar. Si no, me iría ahora mismo al árbol. Venga, Leo. Era muy propio de los gigantes. Esconder sus secretos a plena vista. Esperad a ver esto. Uf. Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en su búsqueda incansable de su marido desaparecido, lo que la llevó a meditar durante semanas enteras. Lamentablemente, lo único que encontró fue otra cosa. Una visión del Ragnarok. La visión de Groa llegó a oídos de Odín. Salió a buscarla. Le exigió otra lectura en privado. Al parecer, no le gustó lo que oyó. ¿Bosque de hierro? Otra vez. Eso es. No tengo idea de verlos. No lo puedo decirlo. El santuario mítico de los gigantes. Curioso. ¿Y está en Jotunheim? Sé que algunos gigantes creían en él, pero el bosque de hierro no existe. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Según parece, Groa pidió que sus cenitas fueran trasladadas de vuelta a Jotunheim y su alma halló la paz en la luz. Pero me cuesta imaginar a Odín respetando sus deseos. ¿El campeón? Creo que con eso se refiere a mí. Presupones demasiado. Sé. Mejor no tomarse esto al pie de la letra. Las profecías son traicioneras por naturaleza. Aunque algunas son más evidentes que otras. Al Ragnarok. Exactamente. El fin de todo. Pues ya está. No podemos hacer nada para detenerlo. Thor y la serpiente. En el enfrentamiento final. ¿Qué tal? Mira, Tyr. Esto es lo que vimos. Eres tú. Luchando en el Ragnarok. No. Yo no. No puedo. ¿Pero esto qué es? Vaya sorpresa. Asgard está destruido. ¿Pero los demás prosperan? Y Odín muere. ¿Por qué? Mintió. ¿Grohan mintió? Por supuesto. Odín ha montado su propia profecía. Entonces, podemos ganar el Ragnarok. Y vencer a Odín. Nosotros no estamos en esa profecía. Pero Tyr estaba liderando el ataque a Asgard. Además, el ejército de Hel, y los elfos, y el campeón. De acuerdo. Sé que eso es lo de menos. Pero por primera vez sabemos algo que Odín no sabe. Que podemos ganar. ¿Tyr? No dejaré que una profecía rija mis decisiones. Pero a ti te hemos visto... No, Atreus. Está mal. Vamos. Hay mucho de lo que hablar. Es la hora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No podemos parar el Ragnarok. Pero sí vencerlo. Si Asgard cae, Odín no será la única víctima. Tiene que haber alguna otra manera. Ahora deberíamos pensar en cómo salir de aquí. ¿Quién más? ¡Ojo! ¡Una de esas bombas de luz! Adiós. Espera un momento. ¿Aquí lo hemos terminado? Detrás de ti, cuidado. ¡Dizquierda! Buena esa. Tenemos que volver. Supongo que el revés dirá. ¡Despierta! Cortadito. ¿Qué pasa? Está lleno de... Esto, ahora entonces. Cuidado a la izquierda. Joder, con los putos bichos, tío. ¿Dónde está el bicho? ¡Aquí abajo! Vamos. Vamos. ¿Por qué no lo he podido dar a ese? ¿Por qué no lo he podido dar a ese? Para arriba. No quiero subir para arriba, tío. No puedo subir ya. Me cago en todo. Putas bombas. ¿Por qué no lo he podido dar a ese? No podemos pararnos. Parece muy exaltado. Estará bien. Entra, tío. Tres. Vamos por abajo. A ver. Por aquí. Qué chulo está, ¿eh? El cambio. ¿Por aquí? Putas bombas, tío. No se toma la decisión correcta. ¡Mira! ¡Basta! Oh, Alba. Cabrón. Ahí lo tenemos. Lo tenemos con fuego. ¿Qué cabrón? Ese no ha podido. Venga, levanta. No, 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 no. Hostia. What? Qué magna. Le hemos obligado. Se acabó. De eso nada. No se acabó. Le hemos obligado. Todo... Todo saldrá bien, Tyr. Habéis visto lo que va a ocurrir. Os dije que no seguiría la guerra, pero heme aquí arrastrando un elfo inocente y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. Ya no soy ese dios. No quiero pelear. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. Hostia. Oh, al río. Aguanta. Aquí. Tus cadenas. Qué simbólico, eh. Las armas. El dios de la guerra. Las cadenas. No estás herido. No, señor. Oye, Tyr. Gracias. Y siento mucho lo de antes. Es que... No. Yo lo siento. No debí venir. No nos demoremos. No te gustó. No. despedirse de la luz quiero hacer lo correcto. Y según la profecía... Olvídate de la profecía. La guerra no te va a proporcionar lo que buscas. Solo muerte. ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos sin hacer nada? Basta. Discutiremos nuestro próximo movimiento cuando estemos a salvo. Ahí lo tenemos. Ábrete paso hasta el acceso místico. Vámonos a casa. A ver cuál es el siguiente punto que hacemos. What? Los elfos oscuros. Qué casualidad. Qué harto estoy de luchar contra él. Ya podían dejarnos ocupar. ¡Elfo oscuro! ¡Izquierda! Estos sí que eran pesados. Hay que salir de aquí. Abre la puerta. ¡Por aquí! ¡Ole! ¡Buena esa! ¡Abatido! ¡Detrás de ti! ¡Vale! ¡Vale! ¡In the face! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Dónde está? Están atacando por todos sitios. No para escuchar sonidos, tío. ¡Vamos! 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 ¡Qué raro! Lo raro es que haya atacado tan tarde. ¡Sigamos adelante! ¡Y Alfa! ¡Por aquí! ¡Gir, hijo! ¡Ayúdanos! Un poquito. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Uf! ¡Qué gustito ahí! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Joder! ¡Con tir! ¡Macho! ¡Nos podía echar una mano o algo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Bien! ¿Podemos irnos, por favor? Casi estamos, por aquí. Aquí no hay nada, ¿verdad? No, vamos. Aquí tenemos el portal. Aquí tenemos algo más. Abre la entrada, por favor. Abre la entrada. Pero gente, esto ya lo veremos en el siguiente gameplay. Que creo que ya lo podíais intubir. Que llevamos justamente una horita. Así que nada, gente. Espero que os guste, como siempre digo. En el siguiente gameplay veremos cuál es la nueva estrategia. Veremos si Tyr, de verdad, al final nos apoya, no nos apoya. Se deja, se va. Atreus busca su camino, no sé. Veremos que él busca sus aliados. No sé. Veremos cómo lo hacemos. Así que nada. Espero que os guste, como siempre digo. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao.